hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad el cristianismo interno donde el alma se libera de la rueda de reencarnaciones y logra la salvación por medio de la sola fe en el cristo interno individual que es la chispa divina interior al alma que la conecta con el señor dios ya ve abraxas en mi sistema personal de creencias ya ve abraxas es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús siendo jesús de nazaret el cristo planetario es decir el representante del cristo cósmico para el planeta tierra yo soy un pobre pecador que depende de la gracia de dios para ser salvo y no soy mejor que los demás en este canal sólo comparto mis creencias mis opiniones y mi interpretación de la verdad espiritual no creo en la autoridad de libros y maestros sino que sólo creo en la guía del cristo interno y cada quien debe seguir su propio camino sin embargo aquí se enseñará una sola doctrina la mía y si cambio de opinión en algún punto lo diré pues siempre estoy abierto a las expansiones de conciencia que me vengan de lo alto sin debates sin polémicas y con amor que cada uno siga su propio camino en paz por llave dios por cristo fanes y por madre santa sofía que sea hecha la luz amén paz a todos los seres hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 en esta ocasión quería hablar sobre san la muerte y la santa muerte bien hay una pregunta que a veces las personas plantea san la muerte y la santa muerte son la misma entidad o son dos entidades distintas bien en mi sistema personal tan tanatos es uno de los 24 ancianos cósmicos tanatos es el dios de la muerte es un arcángel supralumínico una teofanía una manifestación de dios como el resto de los 24 ancianos y es una teofanía en grado menor al hijo y al espíritu santo pero es una teofanía tomen en cuenta que mi sistema no es monoteísta mi sistema de pensamiento es monista teísta y existen ángeles que son seres muy evolucionados y existen ángeles supralumínicos que son dioses son manifestaciones de dios la cantidad es incontable tanto de ángeles como de de dioses o ángeles supralumínicos pero existen los dos tipos los dos tipos de evolución el alma evoluciona a través de distintos niveles de conciencia mineral vegetal animal humano y angélico pero además de almas evolucionadas existen también teofanías manifestaciones de dios san la muerte es una de esas manifestaciones tanatos de dulce mirada el ángel de la muerte le digo yo también aunque su nombre espiritual es tanatos que en griego significa muerte pero en un sentido masculino la palabra tanatos es una palabra masculina en griego y el dios tanatos era considerado una entidad masculina aunque los ángeles no tienen sexo se pueden manifestar con forma masculina o femenina en la mente del devoto y en el mundo espiritual entonces el ser es tanatos y no tiene sexo aunque normalmente se lo representa con forma masculina yo relaciono a tanatos con san la muerte pregunta en donde queda la santa muerte bien en las falanges de santanatos actúan muchos seres actúan muchas entidades así como tanatos es una manifestación de llave dios lo mismo que fanes sofía y el resto de los 24 ancianos drama bishnu shiva sarasvati lakshmi parvati kartikeya ganesha baal astarte hécate hermes apolo por freya son distintos de los son algunos de los 24 ancianos cósmicos tanatos es uno de los 24 ancianos cósmicos así como ellos son manifestaciones de distintos atributos de llave dios ellos a su vez también pueden extenderse ellos son extensiones de dios pero a su vez ellos también se pueden extender entonces tanatos se puede extender en su aspecto masculino como san la muerte y se puede extender en su aspecto femenino como la santa muerte entonces la santa muerte y san la muerte son manifestación masculina y manifestación femenina de tanatos que por ser un ángel no tiene sexo pero que normalmente se lo representa con forma masculina además existen muchos seres que trabajan en las falanges de san la muerte como él es un arcángel supralumínico hay muchos ángeles que trabajan a su servicio y también algunos demonios hay un san la muerte para cada devoto de san la muerte hay seres en muchos niveles de conciencia que trabajan en las falanges de san la muerte por eso para algunos san la muerte es un espíritu oscuro con un bajo nivel de conciencia y para otros san la muerte es un espíritu supralumínico con la llama trina activa con el sol crístico y la llama triple dentro del corazón activos entonces uno dice cuál es el verdadero san la muerte los dos san la muerte es un maestro espiritual que acepta todo tipo de devotos buenos y malos así como buda es un tipo de maestro que acepta todo tipo de devotos ateos y teístas hay maestros espirituales que son muy estrictos y que tienen una disciplina férrea ellos no se acomodan a vos vos te tenés que acomodar a ellos por ejemplo será pivey por ejemplo el moria son maestros muy disciplinados hay otros maestros que son más flexibles como kutum o de siddhartha cautama el buda el buda ya directamente se va al extremo incluso acepta discípulos ateos en lo importante para buda es meditar en la vacuidad en la vacuidad luminosa entonces para el teísta la vacuidad es un aspecto de dios y para el ateo la vacuidad es simplemente la vacuidad y buda bueno acepta con tal de que mediten acepta todo tipo de discípulos y san la muerte con tal de que enfoquen su este todo es amor de alguna forma aunque sea amor al dinero es amor permite al ser evolucionar entonces san la muerte tiene muchas entidades angélicas y demoníacas trabajando en las falanges de san la muerte san la muerte está más allá del bien y del mal aunque es un siervo de dios como todos los ángeles él es manifestación de dios y criatura de dios tiene esa doble esencia bueno todos tenemos esa doble esencia pero en distintos grados algunos en grado mayor y otros en grado menor entonces existen muchos seres que asumen o formas masculinas o formas femeninas o de alta vibración o de baja vibración que trabajan en las falanges de san la muerte o en los ejércitos de seres espirituales o entidades espirituales que trabajan para este ser tanatos de dulce mirada entonces existen san la muerte entidades que actúan en el nombre de tanatos que son femeninas y hay entidades que son masculinas aunque tanatos en sí mismo no es ni masculino ni femenino se le dice señor pero en realidad no es ni masculino ni femenino entonces cuando alguien le reza la santa muerte con seguridad una entidad femenina de las falanges de tanatos responde y cuando uno invoca a san la muerte como entidad masculina también aparece una entidad masculina en las falanges de tanatos tanatos es un ser cósmico con él caben todas las posibilidades o puede enviar una entidad que actúa en su nombre masculina o femenina o que asume forma masculina o forma femenina porque nuestro espíritu es como los ángeles no tiene sexo o bien el mismo a través de su energía espiritual se extiende y se manifiesta pregunta tanatos es un ser de luz o de oscuridad bueno tanatos es un ser de luz y de oscuridad en él está todo es muy parecido a ya ve dios en ese sentido porque en ya ve está la luz y la oscuridad del yin y el yang no como fenómenos físicos sino que como energías primordiales de la naturaleza y en tanatos también lo que pasa que en tanatos quizás se nota más en ya ve es como que pareciera ser que hay más luz que oscuridad o que la luz de ya ve opaca su oscuridad a veces a veces no porque en realidad ya ve no es todo luz ya ve es luz y oscuridad porque ya ve es el todo tanatos en parte es un ser que está integrado a ya ve el ser supremo entonces tanatos también es dual muchos de los 24 ancianos son duales Baal, Astarte, Ecate, Shiva, Madre Kali son duales todos son duales en algún sentido algunos incluso parecen más oscuros que duales pero en realidad son todos duales porque si de dios para abajo son todos duales incluso los ángeles incluso jesús pasa que entidades como jesús krishna y siddhartha nos elevan espiritualmente en cambio san la muerte te puede elevar o te puede bajar no depende tanto del santo depende más bien del del devoto así que pregunta es san la muerte y la santa muerte son dos entidades distintas pero el ser que se esconde detrás de estas dos entidades una masculina y otra femenina el ser es el mismo acaso estás hablando de una trinidad leonardo donde tanatos san la muerte y la santa muerte este son tres entidades de un solo ser no no necesariamente pero pero hay entidades que asumen forma masculina y hay entidades que asumen forma femenina y estas entidades están en las falanges de san la muerte entonces si la persona cree en la santa muerte femenina bueno ese va a ser el aspecto de tanatos que se va a manifestar ante él si cree en un san la muerte masculino ese es el aspecto de tanatos que se va a manifestar ante él pero tanatos si bien es representado como entidad masculina tiene que ver más con san la muerte que con la santa muerte en realidad es los dos pero en la mente del devoto y en el mundo espiritual se puede aparecer con cualquiera de las de las dos formas o masculina o femenina tanatos es un ángel pero también es un dios porque es un ángel supralumínico es una manifestación de dios en grado mayor incluso en grado mayor a los arcángeles o en calidad mayor eso sería más exacto porque en grado el grado es es algo relativo no algunos seres son más evolucionados que otros y ahí está el grado de divinidad que han desarrollado pero tanatos y los 24 ancianos cósmicos así como fanes y sofía el hijo y el espíritu santo son divinos en calidad mayor a todas las demás criaturas de dios porque son teofanías son más que criaturas aunque también son criaturas porque se manifiestan como criaturas entonces el ser es uno solo tanatos la manifestación puede ser masculina o femenina pero el ser es el mismo y sin embargo hay entidades o sanlamuertes masculinos y hay entidades o sanlamuertes o santas muertes femeninas porque algunos espíritus asumen forma masculina otros femenina pueden asumir cualquier forma pero bueno y a su vez hay distintos grados de evolución en los espíritus que trabajan en las falanges de sanlamuertes de tanatos bueno espero haber aclarado mi punto de vista al respecto bueno vamos cerrando aquí una cosa que quizás sea nueva para algunos seguidores del canal es que yo considero a sanlamuertes una entidad muy de muy alto rango divino no la considero una entidad del bajo astral es una entidad de muy alto rango divino que se puede manifestar en luz o en oscuridad de acuerdo a la misión divina que tenga que cumplir o de acuerdo al nivel de conciencia del que lo invoca entonces algunos pueden decir pero leonardo el culto a sanlamuerte es un culto de rango inferior no, no es inferior que el nivel de conciencia de los que practican el culto a sanlamuerte no sea muy elevado no quiere decir que sea un culto inferior sanlamuerte es un espíritu superior pero leonardo en las enseñanzas de los majatmas no aparece una entidad como sanlamuerte porque las enseñanzas que canalizaron de los majatmas están incompletas en realidad sanlamuerte es un ser de altísimo nivel de rango divino pero leonardo se parece más a un arconte y pero con ese criterio incluso ya ve se parece más a un arconte para mí no son demonios para mí son este espíritus ya ve es la fuente original directamente y sanlamuerte es un ángel a su servicio o por lo menos así lo creo yo de acuerdo a mi intuición entiendo que ambos tienen como aspectos muy oscuros pero bueno nosotros los seres humanos también tenemos la luz y la oscuridad en nosotros y lo que tenemos que hacer es integrar las dos cosas para poder evolucionar y ser mejores si rechazamos lo oscuro que hay en nosotros lo vamos a terminar potenciando o por lo menos así lo veo yo bueno vamos cerrando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos paz a todos los seres amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración al señor la muerte señor la muerte espíritu esquelético poderosísimo y fuerte por demás como un sansón en tu majestad indispensable en el momento de peligro yo te invoco seguro de tu bondad ruega a dios todo poderoso de concederme todo lo que te pido que se arrepienta por toda su vida el que daño o mal de ojo me hizo y que se vuelva contra él enseguida para aquel que en amor me engaña pido que le hagas volver a mí y si desoye tu voz extraña buen espíritu de la muerte hazle sentir el poder de tu guadaña en el juego y en los negocios mi abogado te nombro como el mejor y todo aquel que contra mí se viene hazlo perdedor oh señor la muerte mi ángel protector amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén paz a todos los seres gracias